Cuando estoy ante ti Me siento superdicioso Porque eres para mi Como la luz de mis ojos Y al estar yo a tu lado Se me premia la vida Porque el calor de tu cuerpo Me llena de villa Porque el calor de tu cuerpo Me llena de villa Y cuando tú te atrevas A darme el sí Cambiará toda mi vida Tú serás la preferida Y cuando tú te atrevas A darme el sí Tú serás mi propia sangre Yo seré toda tu vida Y cuando tú te atrevas A darme el sí Cambiará toda mi vida Y cuando tú te atrevas a darme el zinc Tú serás mi propia sangre, yo seré toda tu vida Cuando yo estoy contigo, me siento más que feliz Porque todo lo tengo, cuando tú estás junto a mí Y al estar yo a tu lado, se me premia la vida Porque el calor de tu cuerpo, me llena de vida Porque el calor de tu cuerpo, me llena de vida Y cuando tú te atrevas a darme el zinc Cambiará toda mi vida, tú serás la preferida Y cuando tú te atrevas a darme el zinc Tú serás mi propia sangre, yo seré toda tu vida Y cuando tú te atrevas a darme el zinc Cambiará toda mi vida, tú serás la preferida Y cuando tú te atrevas a darme el zinc Tú serás mi propia sangre, yo seré toda tu vida ¡Gracias!